Hola amigos y amigas de BloggerCoster, bienvenidos y bienvenidas una semana más, un episodio más, al gameplay de Parkitect. Aquí nos encontramos en el parque de Heavogood. Como ya sabéis estamos construyendo un parque temático y en el anterior episodio ya os comenté que quizás grabaría el extra con la construcción y theming y continuando pues la construcción del parque y la ampliación. Lo que pasa es que bueno al final digamos que duraba demasiado y decidí pues no porque le he echado de nuevo unas cuantas horas más. Entonces decidí no editar ese vídeo, no subirlo para no hacer pues un vídeo demasiado largo porque se me iba ya os digo a la hora casi dos horas. Entonces pasé y bueno básicamente he estado construyendo y tematizando fuera de cámaras y ahora os voy a enseñar absolutamente todo lo que he construido y añadido a Heavogood. Hay un cambio, hay un cambio bastante importante pero bueno lo vamos a ir viendo. Como siempre os animo pues a que si os gusta este vídeo le deis un like y si os gusta pues seguir la serie os suscribáis al canal para así pues estar más informados y al día de todo lo que vaya subiendo. Dicho esto vamos ya nos encontramos aquí delante de las puertas de la muralla de la ciudad prohibida que como ya sabéis es el área temática nueva que añadía a Heavogood ya todo el catálogo de raids que teníamos. Vemos que aquí hemos mejorado pues un poquillo el tema de los accesos, el theming, ya veis que hay un foso alrededor de las murallas. Las murallas ya tienen sus torres con sus tejados. He añadido cañones para dar un poco de ambiente, un poco de ambiente bélico al parque. Todo muy family friendly, claro que sí. Vimos aquí que había añadido la torre que era el space shot que se llamaba Bakuhatsu. Ya está en funcionamiento. Bueno, ahora mismo tengo el juego en pausa. Vamos a darle al play y así pues tenemos el sonido del parque. ¿Veis? Aquí la tenemos, la torre de lanzamiento y vamos a dar una vuelta. La ciudad amurallada esta ya está totalmente acabada. Aquí en estos dos laterales, en estas esquinas, se han añadido unas tiendas. Una es de DDDD Pizza y la otra es de Babel Teas. Oiréis por ahí que hay mucha gente potando y mucha gente ensuciando. No os preocupéis porque a toda este área ya he asignado específicamente alguien que limpie, alguien que reparta, alguien de seguridad. ¿Veis? Ahí está el de seguridad llamando la atención. Es decir, ahora ya esta área está totalmente cuidada y totalmente gestionada. Giramos porque si recordáis, aquí teníamos la música medieval. Aquí teníamos el simulador que ahora, como podéis comprobar, está totalmente oculto tras estas paredes de esta especie de palacio o casa señorial que es la que preside esta zona amurallada. Ya veis que es como si el señor feudal pues tuviera ahí su balconcito y pudiera asomarse cada día y decir, madre mía, vaya space shot que acabo de plantar aquí. ¿Os imagináis que en el feudo hubieran parques? Hubiera sido jocoso. Si hubierais podido ir a los parques, si no, os hubieran cortado la cabeza en mitad del pueblo. Pero esos son otros temas que no vamos a entrar aquí en ello. Como os he dicho, pues veis torreones con sus cañones ahí, porque claro, el señor feudal puede querer ver la space shot o puede querer asesinar unas cuantas personas. Eso depende de cómo se levante ese día. Tenemos la entrada del simulador aquí, justo donde lo dejamos, así un poco más avanzadita para facilitar. Veis que ahora no están entrando gente, pero os puedo asegurar que cuando llueve o cuando los meses de invierno y de frío, estas colas se llenan. Se llenan, realmente es algo que me sale muy a cuenta. Así que, perfecto. El acceso por aquí abajo, las colas y por aquí arriba tenemos la salida de la raid. Que bueno, pues me quedaba por hacerlo ahí y ya está. Y aproveché y le hice estas escaleras. En este huequito de aquí le añadí una máquina de un cajero. Y en este, pues de aquí nada. Simplemente una zona de descanso con sus banquitos y sus farolas y tal. Todo muy tranquilito. Hay un extra. Y es que si os fijáis, aquí hay una puerta que está cerrada. Esta puerta ya pertenece a otro mod que me he descargado, otro mod de arquitectura. Me he descargado un par o tres más de mods, que ya los vamos a ir viendo porque el grueso del episodio todavía no está desvelado. Esta puertecita de aquí que está cerrada, realmente es para el servicio. Sí que he hecho en falta en este juego de Parkitect una herramienta que sí que estaba en el Roycoaster Tycoon, que es la de poder ver a través de edificios. Creo que, bueno, es una mejora gráfica que probablemente añadan con el tiempo. Pero creo que es necesaria porque ahora mismo, por ejemplo, si yo quiero ver lo que hay aquí en el interior, no puedo. Es decir, el simulador no se puede ver. Pero bueno, digamos que estaría aquí. Ya podéis ver que he hecho una zona de Backstage. Le he añadido incluso un depósito, tal. Aquí dentro estaría la ride. No sé si se puede medio entrever. Aquí, esto de aquí es el área de descanso para trabajadores. Que si recordáis, aquí al principio del parque hay una. Y claro, ¿qué pasaba? Que todos los trabajadores del parque tenían que acudir a este área de descanso de trabajadores. Y es un recorrido que tienen que hacer por todo el Main Street. Y realmente perdían mucho tiempo. Entonces he decidido hacer una segunda área de trabajadores. Y aprovechando el Backstage, aprovechando que esta zona no se ve, pues la he metido aquí. Y también he metido aquí un depot. El depot, como recordaréis, es el edificio que recibe todos los alimentos y los productos necesarios para las tiendas. De esa manera, los repartidores no tienen que ir hasta la entrada a buscar los alimentos, sino que los alimentos llegan hasta aquí, hasta esta zona de aquí de carga. Y desde aquí los recogen y los llevan a las tiendas. ¿Cómo los llevan y a qué tiendas? Pues mirad, desde aquí hay una carreterita aquí dentro. Y este camino va por aquí. ¿Veis que esto de aquí inevitablemente lo he tenido que dejar así? En mitad del agua, pero bueno. Va por aquí. Esto es un pasillo. Pasa por aquí debajo. Es todo subterráneo. Sube hasta aquí. ¿Veis que aquí hay un resto? Sube hasta aquí y desde aquí reparte a esta tienda y desde aquí reparte a esta otra. Hay como dos viales. De nuevo, si pudiera tener una vista subterránea o una vista sin el theming, sería de agradecer porque así podríamos echar un vistazo más concreto. Pero bueno. Básicamente son túneles que pasan por debajo de esta zona, que el cliente no los ve en ningún momento. Un poco al estilo Disney. Y que conectan directamente con el depot. De esa manera, yo tengo, ¿veis? Aquí los trabajadores pasan por aquí. Y de esa manera, pues, los trabajadores tienen acceso tanto a la sala de descanso como al depot para hacer los repartos. Bien. Visto ya esto, continuamos, proseguimos. Como ya os he dicho, el foso está construido alrededor de la ciudad. Aquí tenemos hecho un acceso por este lado de aquí a Tatami, que como recordaréis, era el top spin, que aquí lo tenemos en funcionamiento. Bueno, no tiene mucho éxito, pero bueno, como es una raid que marea mucho, pues no es muy popular. Bien. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos, ¿cómo le había llamado yo? Ryoko. Ryoko es la junior coaster de Bekoma, que como podéis ver, ha cambiado muchísimo. Ahí la tenemos. Haciendo el drop y ahora el twisty y ahora se nos va por aquí. Vamos a hacer un recorrido detallado. Para empezar, como os he dicho, me he descargado un mod que construye o hace construcciones mayas, construcciones con roca, construcciones con estatuas y tal. Y me ha gustado tanto y es tan versátil que creo que le voy a dar una oportunidad. Bueno, creo no, le voy a dar una oportunidad. Y vamos a hacer un cambio en el theming. Vamos a añadir una área temática nueva. Esta Ryoko se va a quedar como una especie de intermedio, ¿no? Entre la zona asiática, quizás un poco por el tema de los tejados, el nombre, la proximidad a la ciudad prohibida. Pero vamos a trasladarnos a la época maya y a la época un poco de exploradores, montañas, selva, ríos, agua, tal. Lo haremos, bueno, como podéis ver, aquí hay muchas partes del mod este que os comento, con paredes rotas, muros rotos, que es algo que a mí me encanta. Lo tenemos por aquí, ¿veis? Estas son las colas de Ryoko, que son cortitas y realmente tarda en llenarse, pero también es porque la carga que tiene es bastante rápida. Tiene dos trenes y, por lo tanto, se va llenando. Pero aún así, ¿veis que es una costa que tiene bastante éxito? Por lo tanto, yo no me quejo. También así, a modo de anécdota, si os fijáis aquí debajo, en la zona izquierda de abajo, podéis ver que tenemos ya un beneficio de 16 millones largos, casi 17 millones, y un beneficio semanal de mil, si no más. Por lo tanto, me despreocupo totalmente del tema económico, porque ahora ya el parque ya está encarrilado. Ya estoy con beneficios, pese a toda la inversión que he hecho en Ziming. Fijaos. ¿Qué he añadido a Ryoko? Pues aparte de las colas tematizadas y la estación tematizada, que no es más que una cobertura que tiene sencilla, tampoco me he complicado mucho. Tiene, después del drop, esta zona aquí envuelta por rocas. Tiene aquí una estatua y en la zona del twisty he querido aquí añadirle puntos de choque y puntos de integración temática. Veis que el terreno baja hasta encontrarse con este laguito de aquí, que viene de unas cascadas, que viene de otra cosa que ahora veremos, que ahora le echaremos un vistazo. Aquí hay un pequeño mirador, como podéis ver, que se integra con el vial principal. Entonces, este mirador te puedes aquí sentar con tranquilidad ahí, con el sonido de las fuentes, de la coaster pasando, echar su foto y tal. Aquí hay un arco con sus enredaderas. Y bueno, básicamente es una zona bastante temática, llena de Ziming, llena de integración temática. Al final, después de esta curva de aquí panorámica, se mete en este pequeño túnel. Hace el twisty por encima de la estación, lo que me gusta bastante. Pasa alrededor de este sauce y por este cañón de aquí, con agua, llega finalmente a la estación. Me parece que le da un valor a una coaster Kiddy. Evidentemente es Kiddy. Le da un valor bastante importante el Ziming. O sea, creo que es lo que debería pasar con las coasters Kiddy. Creo que es un mundillo que está un poco olvidado. Me he encontrado relativamente pocas coasters Kiddy con un nivel de Ziming importante. Así que creo que es algo a lo que se le tendría que prestar atención. La conexión temática con las colas de tatami rápidamente lo veo. Aquí he hecho como una pared visual que evita que los visitantes vean más allá de lo que serían estas rocas y esta Sakura de aquí. Así que, bueno, aquí quizás le añada alguna cosita más, pero bueno, ahora mismo no me interesa. Quizás, mirad, vamos a hacer una cosa. Esto es arena. Vamos a poner aquí como una zona de playa. No me gusta mucho esto. Me gusta más quizás la herramienta Spray, que si no me equivoco en Planet Coaster sí que está. Pero bueno, como tienen que seguir un poco con las normas del low-po y con el tema de la sencillez visual, pues entiendo que es un recurso que todavía no han explotado. Pero yo, si añadieran la herramienta Spray para lo que es el terreno, sería un gran favor. Estaría bastante bien. Visto ya el tema de Ryoko, la Junior Coaster. Mira, un bus ha dropeado 36 personas, 36 visitantes, fans de tatami encima. O sea, que genial. Vamos a tener ahí más beneficios todavía. Visto ya esto, vamos a echar un vistazo al cambio radical. A lo que sería ya la zona maya, maya 100%. Porque esto es todavía de transición. Aquí tenemos un pequeño rincón temático que, como me quedaba aquí a las vistas, lo que es el edificio de personal y el edificio este técnico, pues he querido añadir este puentecito, con este agua, aquí estas luces. Luego echaremos un pequeño vistazo rápido a cómo se ve todo de noche porque es espectacular. Sigue el vial de visitantes a través de estos cañones angostos, de estas montañas. Aquí he puesto una barrerita porque esto posiblemente sea algo en el futuro. Aquí habrá un acceso seguramente a la continuación o bien de la zona asiática o de una nueva área temática. Y aquí, amigos, preparaos porque he plantado un power surge. Sí, señor. Echad un vistazo a la pedazo de trabajo que me ha llevado a hacer todo esto. Con cuatro herramientas básicas de construcción, de muros, de escaleras y de columnas y alguna que otra estatuilla, me he dedicado a construir este templo maya en el cual tenemos un power surge. Power surge, aquí lo tenéis, es esta flat relativamente nueva en la cual mediante un brazo mecánico se eleva un eje de seis pasajeros con seis pasajeros con seis brazos y cada eje tiene unos ejes propios de rotación en cuyo pues en cuya punta, digamos, va lo que serían los viajeros en espacios de cuatro asientos y a la vez luego el eje principal gira, por lo tanto genera este giro curioso. Realmente curioso. Tiene la característica el power surge de que, pese a que lo pueda parecer, nunca llegas a hacer una inversión completa. Nunca te llegas a poner totalmente vertical al revés. Es curioso. Realmente yo he probado un par hasta el día de hoy y me parece una raid digna de tener en cuenta. He querido meterla aquí dentro, en este hueco, porque así, de esa manera, es como que preside un poco la zona de la Kidi. Y desde aquí, en funcionamiento, este power surge, veis, ya se puede ver. Es como un monumento, ¿no? Se alza. Y entonces, como el tema de los mayas está un poco relacionado con el tema de dioses y tal, pues me parecía interesante, ¿no? La idea de que, de repente, de un templo bonito y en ruinas, bueno, pero con su encanto, de repente aparezca un power surge con los viajeros ahí, básicamente acojonados. Entonces, aquí a la salida, bueno, os explico un poco la estructura. Aquí, en este hueco de aquí, en este lateral de aquí, tenemos la cola de este power surge y aquí, en este otro, en esta otra ala arquitectónica, tenemos una tienda de souvenirs que vende, básicamente, sombreros, como el de este hombre de aquí o como otros que habréis visto por ahí con... Hay uno de un sombrero gigante de vaquero que es realmente... A ver si encuentro alguno. No encontraré ninguno. La ley de Murphy me dice que... Ah, sí, mirad, aquí. ¿Veis? Realmente es enorme ese sombrero. Yo hace mucho tiempo, yo creo que puede ser que alguna vez haya visto ese sombrero en la realidad, en algún parque, pero ahora mismo, de vaquero sí, y de mexicano también, pero así gigante. Bueno, el tema es que aquí tenemos el power surge y que vamos, como siempre, a proceder a su bautizo. Primero le vamos a modificar el precio. Obviamente, esto va a costar... Yo voy a poner de momento 6,50 porque, presumiblemente, esto tendría que tener bastante éxito. Vamos a abrirla y le vamos a llamar... He estado buscando también, de nuevo, haciendo un poco de documentación con los nombres. Se va a llamar King Ha. King Ha, en idioma maya, sería sol y agua. Y como, digamos, que representa un poco, pues eso, ¿no? La forma del sol al estar elevado y, a su vez, desde el templo sale esta cascada preciosa de agua que da a Ryoko. ¿Veis? Está todo integrado. Pues he decidido eso, llamarle King Ha. Así que aquí tenemos King Ha, el power surge. Y ya por último, vamos a acabar, porque ya me estoy alargando demasiado, poniendo la vista de noche. Mirad qué transformación. Mirad esto. A mí particularmente me encanta. O sea, le he añadido un montón de fuego. Le he añadido aquí esta placita con esta estatua iluminada. Aquí, si os fijáis, la estatua de la salida de King Ha, se ilumina el rostro. ¿Veis? Que hace como un poco de... Bueno, básicamente es por estos dos focos que, en vez de estar flotando, pues los he puesto con sus propios soportes y tal. Sí que dan un poco el cantazo, pero bueno, los tenía que posicionar en esa zona para que iluminasen justamente la cara. Entonces, ahí tenéis a King Ha, al dios del sol y del agua, que está presidiendo el templo. Templo, pues ya os digo, iluminado en todo momento por estas peanas, se llama el tema del fuego. Bueno, aquí tenemos también la coster de Ryoko, con la estatua que se encuentra iluminada también, de manera parpadeante. Aquí tenemos un foco fijo que cuando pasa, me gustaría que añadieran de una vez ya por todas el tema de la fotografía en las costers. Que es algo que es bastante rentable y que a la vez da mucho el pego en cuanto a que haya un flash ahí cada vez que pasa el tren. Pero bueno, tiempo al tiempo el juego va evolucionando, van añadiendo cosas. Aquí tenemos otra luz en modo flash, más o menos. Y aquí, por último, pues el sauce con las vías iluminadas. Esta es una zona que me gusta bastante también, porque veis, pasa el tren, se ilumina un poco, entra otra vez en oscuridad, está bastante bien. Y pues, como no, la zona de la ciudad prohibida que luce con unos colores rojos impresionantes. A mí me gusta mucho esta iluminación, estas farolas son todo un acierto cuando las encontré. Y bueno, ahí lo tenéis. Creo que ya no me dejo nada más para repasar en toda la construcción. Echad un vistazo a esto, por favor. Echad un vistazo a esto. Es impresionante lo que he ampliado el parque y la cantidad de ziming que he añadido. Como siempre, pues ya os dije que iría añadiendo cosas y fuera de cámaras, pues le iría añadiendo el toquecito temático para darle más realismo. Entonces, en esta ocasión hemos añadido una flat bastante importante, que suele gustar bastante. Hemos añadido mucho ziming y hemos cambiado un poco de mundo. En el siguiente episodio probablemente explotaré el tema del transporte para un ferrocarril desde aquí hasta la parte trasera de esta King Ha. Pero ya veré un poco cómo lo voy a hacer, porque he tenido algunos problemas con algunos mods. Recientemente han añadido una versión nueva del juego y hay un poco de incompatibilidad. Pero bueno, intentaré a ver qué puedo añadirle en cuanto a ferrocarril. Porque ya el parque tiene unas medidas que piden algún medio de transporte desde la entrada hasta la última zona que he construido. Fijaos, es que caminando aquí ya hay una distancia y además se quedan entre caminos, se quedan a medio camino. Se quedan en alguna de las rides y por lo tanto me interesa que puedan llegar fácilmente hasta aquí aquel que le interese rodear este Power Search. Nada más amigos y amigas, hasta aquí este episodio nuevo del gameplay. Ya podéis ver que el parque ya empieza a adquirir un tono importante. Vamos a hacer aquí un vistazo. Voy a girarlo así. Aquí. Vamos a echar un vistazo de día para que os hagáis una idea. Ahí está. Pues aquí tenemos este Hewogood que acaba de ampliarse bastante más con zona de montaña, zona maya. Nos vemos en el siguiente episodio, episodio regular en el cual seguiremos ampliando la zona maya y veremos un poquito lo que nos ofrece el tema del ferrocarril. Gracias por estar ahí. Como siempre, si os ha gustado el vídeo os agradecería un like. Si os gustan estos gameplays, os gusta el podcast o todos los vídeos que subo al canal, os agradecería que os suscribierais para estar al día. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!